La Universidad de Guadalajara no tiene vacunas contra la COVID, sino que recibe los biológicos de la Federación y la indicación de los municipios en donde serán aplicadas. Por el momento, no hay vacunas para aplicar, por lo que todavía no se ha informado cuáles centros universitarios serán abiertos. Las direcciones se pueden consultar en la página web de la universidad. Son 18 módulos. Se trata del CUAD, ubicado en Calzada Independencia Norte, 50.75 en Huentitán, El Bajo. Cux, calle Guanajuato, 10.45, Colonia Artesanos, cerca de la Normal. Cusey, Boulevard Marcelino García Barragán, 14.21 en la Olímpica. Cux, Sierra Mojada, 950, Colonia Independencia. Cusea, en Anillo Periférico Norte, 16.95, Industria Los Belenes. Cutlajo, carretera Tlajomulco, Santa Fe, 595, kilómetro 3.5, Lomas de Tejeda. Cú Tonalá, Avenida Nuevo Periférico, número 555, Ejido San José Tateposco. Cucva, Camino Ramón Padilla Sánchez, 21.00, Nextipac, Zapopan. Cusur, Avenida Enrique Arreola Silva, número 883, Centro, Zapotlán, El Grande. Cus Ciénaga, Avenida Universidad, número 1115, Colonia Lindavista, Ocotlán. Cus Lagos, Avenida Enrique Díaz de León, número 1144, Colonia Paseos de la Montaña, Lagos de Moreno. Cú Altos, Avenida Rafael Casillas Aceves, número 1200, Tepatitlán de Morelos. Cú Valles, carretera Guadalajara-Ameca, kilómetro 45.5, Ameca. Cuc Sur, Avenida Independencia Nacional, 151, Autlán de Navarro. Cú Norte, carretera federal número 23, kilómetro 191, Colotlán, Jalisco. Y rectoría de la Universidad de Guadalajara, Avenida Juárez, 976, Colonia Americana, en Guadalajara. Son 18 módulos distribuidos en 75 células de vacunación y son 4.304 voluntarios los que trabajarán en esta labor. La red está preparada para iniciar en cuanto se tengan las vacunas. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.